Algunas personas piensan que los 80 fueron una década que no hizo falta, pero si no es 80, no tendrías un smartphone, no tendrías internet, los videojuegos aún estarían atrapados en las salas de juego y el hip hop nunca habría salido del Bronx, no hubieses visto la verdadera caminata lunar y si Stanislav hubiese presionado ese botón, no habrías visto nada. Los 80, narrado por Marta de Baile y Martín Hernández. Estreno domingo 5 de mayo a las 10 en el Super Domingo de Nat Geo. Gracias por ver el video.